Señor presidente de la República de Indonesia, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado de Indonesia y de Perú, distinguidas autoridades diplomáticas y civiles, señores y señoras de la prensa, señoras y señores. Excelentísimo señor Prabowo Subianto, presidente de la República de Indonesia. El día de hoy hemos tenido el honor de recibirlo en esta visita oficial, que es la primera que realiza un jefe de Estado indonesio al Perú. Esto constituye un hito en nuestras relaciones bilaterales que en el año 2025 cumplirán 50 años desde su establecimiento aquel 12 de agosto de 1975. Por ello, presidente, en nombre del pueblo peruano, es un honor imponerle el gran collar de la Orden El Sol del Perú, en reconocimiento a su valiosa contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el Perú e Indonesia. La Orden El Sol del Perú es un reconocimiento a su incansable esfuerzo por mejorar la vida de sus ciudadanos y fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestras naciones. Estoy segura de que Indonesia seguirá prosperando durante su mandato. La relación entre ambos estados se ha fortalecido en sus casi cinco décadas de vigencia, tiempo en el que hemos visto cómo nuestras naciones han trabajado juntas en múltiples frentes, promoviendo el comercio, la inversión y el intercambio cultural. Estos esfuerzos han resultado en beneficios mutuos y han acercado aún más a nuestros pueblos. Junto al presidente hemos constatado con gran satisfacción el excelente nivel alcanzado en estas casi cinco décadas de relaciones bilaterales, las cuales se encuentran en una etapa de madurez que debemos enriquecer y diversificar, especialmente en aquellos temas que definirán el sistema internacional del siglo XXI como gobierno electrónico, cambio climático, biodiversidad, seguridad alimentaria, reducción de la desigualdad e inclusión social. Durante esta visita, presidente, en compañía de nuestras delegaciones de alto nivel, hemos sostenido fructíferas reuniones en las que hemos examinado los principales avances registrados en la agenda bilateral, así como en asuntos de interés común en el escenario global y regional. Se han abordado temas de carácter político, diplomático, comercial y de cooperación. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al presidente Subianto y a su delegación por su colaboración y espíritu de cooperación juntos. Estamos forjando una relación más sólida y beneficiosa para nuestros pueblos. Presidente, además quiero agradecer la invitación que me hiciera para hacer una visita de estado a su país. Para mí será un honor atender su invitación. Asimismo, presidente, permítame reiterarle mi agradecimiento y el de mi gobierno por su visita que la calidez de nuestro país y de nuestro pueblo peruano lo abracen y lo hagan sentir como en casa. Muchas gracias.